Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso y como él dice acá, sabemos que podemos ser muy competitivos bueno, el piloto asturiano dos veces campeón de Fórmula 1 se sabe con opciones de victoria aunque sabe que deben ser cautos, pues todo puede pasar durante las 24 horas de Daytona y bueno, pero a Fernando Alonso le deseo mucha suerte en su segunda aventura en las 24 horas de Daytona espero que pueda ganar por fin esta prueba y bueno, espero que Fernando Alonso, como digo, pueda ganar esta prueba espero que tenga un buen resultado así que, bueno, este fin de semana se disputará las 24 horas de Daytona y Fernando Alonso lo hará con el equipo de Wayne Taylor Cadillac y bueno, correrá para la categoría de EPI y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, ya está